Alexa, la copa rota de Alcy Acosta La copa rota de Alcy Acosta en Spotify 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 Sírveme que me destroza esta fiebre que sé si uno duro Sírvanme la copa rota de Alcy Acosta en Spotify La copa rota de Alcy Acosta en Spotify El veneno de Alcy Acosta en Spotify Mozo, sirveme la copa rosa, sirveme el que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sirveme la copa rosa, quiero sangrar un botagota. El veneno de su amor.